El IBEX 35 ha cerrado con suaves ganancias este martes, apoyado en Ibertrola y Ferrovial, mientras que Fluidra y ArcelorMittal han sido de los que peor comportamiento han registrado. Durante esta sesión, el foco del mercado ha estado puesto en China, donde el Banco Popular del gigante asiático ha vuelto a recortar otros dos tipos de interés para préstamos en su intento por impulsar el crecimiento económico del país. Los expertos consideran que llegarán más medidas para impulsar la economía china, al tiempo que creen que, de momento, las últimas decisiones se están quedando cortas. China también ha sido noticia porque el gigante Alibaba ha anunciado hoy, por sorpresa, que Edi Wu sucederá a Daniel Zhang como consejero delegado de la compañía. Con todo, las bolsas en Europa se han mantenido tranquilas tras la vuelta a la actividad de Wall Street y, ante la ausencia de referencias macro destacadas, siguen a la espera de que el Banco de Inglaterra comunique su decisión sobre los tipos de interés este jueves.